Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a enseñar un pequeño truco de cómo interactuar con vuestro sistema operativo muy fácilmente con la librería ePython. En muchas ocasiones seguramente te has visto en el problema de tener que ejecutar un comando desde tu aplicación Python, lanzar una aplicación o comprobar si un proceso está corriendo en el propio sistema operativo. Bueno, pues con la librería ePython, que os pasaré aquí el link de la documentación de la librería, podéis hacer este tipo de cosas. La librería es muy completa, lo que en principio os da es una serie interactiva y con esta serie interactiva y los miles de comandos que tiene disponibles esta librería, bueno, no miles, pero cientos, pues vais a poder hacer un montón de cosas muy interesantes y que os van a ayudar mucho cuando estéis trabajando con Python. Por ejemplo, con Get y Python, este método que viene en la librería, lo que os retorna es una serie interactiva y luego el propio método tiene una serie de métodos. Esto es una instancia de la clase que contiene una serie interactiva de Python y luego dentro de esa clase hay un método, por ejemplo, como el que veis aquí se llama Get Output, que lo que hace es retornar el Standard Out del sistema operativo, de lo que ha sido la ejecución de ese comando en el sistema operativo. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un ls-al y como veis os retorna en una lista strings todos los comandos, todo el resultado del Standard Output. Luego hay otro comando que es el System Raw, que lo que te hace es lanzar un comando en tu sistema operativo. Aquí, por ejemplo, estoy instalando las NetTools de Linux y lo mandas en el Background. Lo puedes hacer así, esto no retorna nada, simplemente ejecuta el comando en el Background. Lo mismo lo puedes hacer aquí con Get Output y lo que obtendrías, pues aquí el resultado del Get Output, lo estoy asignando a una librería y podrías luego usar el contenido del Output de la librería, de la ejecución del comando, podrías parsearlo y ver si la librería se ha ejecutado correctamente. Como veréis aquí ahora, eso es lo que vamos a hacer. Voy a lanzar aquí el servidor de MLflow, que se ejecuta en el puerto 5000, lo lanzo en el Background. Y esto no retorna nada y luego puedes ejecutar con el PS-EF, PipeGretMLflow, y chequear si el propio MLflow está corriendo en tu máquina. Como te digo, esto Get Output solo te devuelve una serie interactiva y puedes explorar todos los comandos y métodos y atributos que tiene la serie interactiva. Muy interesante, yo os recomiendo, es un truco para que lo podáis usar de una forma sencilla. Hay otras formas con Subprocess, por ejemplo, que puedes, pero bueno, esto es bastante sencillo de usar, bastante directo, y la forma de integrarse con la aplicación es también directa y, bueno, parsearlo, el resultado y todo esto es bastante obvio. Lo que está haciendo Get y Python es simplemente lo que hace una magic cell, o sea, podéis obtener el mismo resultado también en un notebook, no en una aplicación, pero sí en un notebook con la llamada o usando el descriptor que te convierte esto en un comando de magic cell. Esto, por ejemplo, te va a ejecutar cuando le pones el signo de admiración por delante, ejecuta el comando en el sistema operativo y lo mismo lo puedes hacer. Esto, que aquí os está funcionando porque es un Jupyter Notebook o es un Google Colab, es lo mismo que vais a conseguir con Get y Python. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado y que os sea útil. Dadle un like a los vídeos si os ha gustado y suscribiros al canal si no estáis ya suscritos. Un saludo, hasta pronto.